qué tal amigos de autos en martínez de la torre el día de hoy sale a la venta este dodge dart modelo 2013 que cuenta con su factura original es la versión stx trae placas de puebla se entrega con todo pagado el carro está en muy buen estado detalles estéticos de su año vamos a checarlo no trae golpes mayores es automático vamos a checar los interiores vean automático el clima le funciona perfectamente congelando trae pantalla la cual es touch y cuenta con bluetooth aquí es donde va la llave ahorita le vamos a poner la llave vean el volante también está bonito el interior vidrios y seguros eléctricos ningún asiento roto la verdad estos plásticos de calidad todo lo que trae en su interior es de calidad buen sonido original de agencia nada de adaptaciones vean los asientos igualmente muy cómodos y originales nada rotos acá por dentro la verdad está muy muy amplio como pueden checar trae aquí para poner bebidas esto que tanto nos gusta a los que viajamos atrás vean ahí trae un compartimiento para abrir la cajuela y aquí trae para guardar cosas también trae ahí una guanterita como les comento para estos calores en Martínez de la Torre cuenta con clima enfriando bastante bien puedes abrirle la cajuela pa vamos a checar la cajuela que tan amplia está y lo vamos a echar a andar vean que hermoso está por atrás parece Challenger muy bonito con esta calavera completa en led una llanta de refacción su cruceta la verdad si está bastante amplia la cajuela y ahí está el compartimiento que les comentaba para poder meter la mano desde el habitáculo interior apresa la llave vean aquí está su hermosa llave trae para abrir la cajuela desde aquí seguros y la de pánico aquí controla los cuatro vidrios con el seguro vamos a echarlo a andar les dije vean solo se gira así doge connect podemos activar aquí el clima desde la pantalla táctil podemos poner el reproductor vamos a quitarlo porque ya saben que nos censuran el video igual acá podemos controlar el aire le bajamos le subimos vean muy bonito estos detalles en tactopiel trae un poquito de cosas pero muy amplio sus portavasos acá trae para poner monedas la verdad está muy bonito este carro ahí indica que las puertas están abiertas que el cinturón las luces acá trae para abrir el tanque de gasolina con un botón llantas media vida luces led en principales y unos auxiliares también en led la verdad está muy completo como les comento en papelería tercer dueño factura original sin problemas se checa repube se checa en okra en la federal con mecánico donde gusten pueden pasar a checarlo con un precio de 130 mil a tratar se entrega como les digo con todo pagado y pues este es el auto dodge dart stx 2013 interesados pues ya saben mandarnos mensajes si quieren que publiquemos su auto de igual manera mandenos mensaje nos contactamos le hacemos video lo compartimos en la página para que puedan venderlo como este bonito auto saludos a todos